¿Qué es el gobierno abierto para nosotros? ¿Qué entendemos desde el gobierno que es lo que sería el gobierno abierto? Son los esfuerzos que hacen la sociedad civil y el Estado por desaparecer. Por desaparecer como tales. Por disolverse en sí. Por disolver el poder del Estado burocrático autoritario en la sociedad civil. Porque no exista el uno sin el otro. La democracia participativa, los canales institucionales que abre el gobierno de participación ciudadana, de configuración y de participación en la construcción de políticas públicas, son canales destinados o son mecanismos e instituciones destinadas a generar costumbres y culturas de participación ciudadana y de construcción colectiva y ejercicio colectivo del poder. A nuestro hijo, a nuestro sobrino, a nuestro hijado, cuando dentro de 20, 25 años esté aplicando para un puesto ya no junior, porque ya dentro de 20, 25 años vamos a estar hablando del año 2031, 2035. ¿Cuáles van a ser las puestas laborales, las posiciones que van a estar disponibles? No sé. Pero lo que sí sé, lo que sí sé es que para que les den el trabajo, para que sean personas exitosas, tienen que tener lo que se llaman las habilidades del siglo XXI. Tienen que tener opinión propia. Tienen que saber respetar la opinión de otra y de otro y hacer respetar la opinión propia. De eso se trata también la democracia. Tienen que saber colaborar, tienen que saber solucionar problemas. Lo que la tecnología puede hacer es ser un excelente medio para lograr este fin. Pero no nos tenemos que centrar en las tecnologías de por sí. Y lo dice Javier representando una empresa de tecnología. ¿Por qué? Porque lo que te pretendemos con todo esto es que mejoremos la sociedad del conocimiento y sobre todo que nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros alejados tengan mejores posibilidades el día de mañana con tecnología o sin tecnología. Hay que formalizar el tipo de diálogo, hay que formalizarlo desde el punto de vista de dotar a los funcionarios públicos de unas técnicas que les permitan funcionar públicos tanto de las áreas usuarias como de las áreas de sistemas informáticos o de adquisición de tecnología que tengan una posibilidad de un puente formal. Y ese mismo puente debe extrapolarse también al ciudadano. Es imprescindible definir y esclarecer cuáles son los propósitos institucionales y cuando digo los propósitos institucionales estoy hablando también de la definición de los acuerdos políticos entre los responsables institucionales. Los políticos y los compromisos o metas particulares de cada una de las áreas, de cada una de las dependencias. Cada uno tiene y tendrá probablemente metas distintas. El señor de comunicación, el responsable del gabinete, y es lógico que lo tengan. Ahora, lo importante es que a la hora de hacer una adquisición tecnológica se ponga muy sobre la mesa cuáles son esos propósitos para que no se produzcan esos desajustes. Lo concreto en esto de la democracia directa en el que creo que todos vamos a estar de acuerdo, también en el gobierno abierto, es que la posibilidad de éxito de un modelo transformador del conjunto social tiene que ver esencialmente con la capacidad de cada individuo de apropiarse correctamente de las herramientas que desde otros ámbitos se ofrecen, a veces con la insistencia propia de la lógica de la comercialización y el consumo.